¿Pero estás bien? Pues la verdad es que no. Hace 25 años que... estoy mal. Conozco bastante bien a Melek y me sorprende. No es fácil encontrar a una mujer con ese carácter y buen corazón. Eso mismo creía yo. Y mira... Melek no es el tipo de persona que abandonaría a su amor. Oye, Kenan. Un enemigo con honor golpea de frente. Si no, lo hace por la espalda. Y si la herida es en el corazón, te ataca alguien que quieres. Duele que te ataque alguien en quien confiabas. Ambos hemos sufrido la misma desgracia. ¿Esperabas que Hassan te hiciera algo así? Yo tampoco. Pero lo hizo. Es así. A los dos nos ha tocado vivir la misma suerte que Nad. La hija ha hecho lo mismo que su madre. Pero 25 años más tarde. Sigo sin creerme que Melek te hiciera eso. Cuando Hassan me dejó, ella estuvo a mi lado. Curó la herida que su propia hija había hecho. No pensó en ella. Bueno, puede que ahora ya no sea así. ¿Hay alguna novedad de la empresa? Adivina. Ebru es la secretaria de Bural. Así puede seguir nuestros pasos de cerca. ¿Ebru no es la hermana de Hassan? Exacto. Y dime, ¿le gusta mucho hablar? ¿Tú qué crees? Siempre está fisgoneando. Entonces es igualita que su padre. Pues, si le gusta, tendremos que darle algo para que pueda hablar. Si queremos que Bural se entere de algo, primero se lo diremos a Ebru. ¿Qué opinas? Es buena idea. Sí, ella se lo contará. Estoy bastante seguro. Oye, ¿cómo van los preparativos de la fiesta de presentación? Todo bien. Sinan es el que se está encargando. Pero hay un problema. Seguramente los de Mirolu no vengan. ¿Cómo es posible? Pero si ellos serán los invitados de honor. Dicen que no hay infierno sin demonios. Oye, comes muy despacio. Vamos, venga, va. Vamos, venga. ¡Gracias!